Muy buenas mi gente, en este caso les voy a mostrar la máscara que la tuve que mejorar fíjense que ahora no tiene esas dos cosas que tenía y la de abajo, los filtros pero esta vez van a poder usarla ustedes con el barbijo que ustedes compren eso de 3 boliviano, de 4 boliviano o el N95, cualquiera en este caso la máscara va a poder cubrir los ojos, la boca y también la nariz me la voy a colocar para que ustedes vean primeramente y que no va a empañar porque ya mejor eso también para que no empañe la parte de la visión y tampoco para que caliente la parte interna porque nosotros cuando inhalamos y exhalamos y eso es lo que empañan, en este caso no va a empañar voy a ponerme junto con el barbijo más con este, fíjense ya, ahora como pueden ver le voy a poner el barbijo aquí está, tiene su ladito, acá, ya traten siempre de cubrir los huecos, miren lo hice para que inhalen ustedes hasta abajo, ahí está ya ahora, eso sería todo como se pueden dar cuenta, en la parte baja, acá hay un filtro que sirve para hay un filtro que sirve para la parte de exhalación y este, para la inhalación la tienen estos huecos por eso ahora, lo que les voy a mostrar lo que ustedes quieran lo que, bueno, perdón lo que quieran, este hacer su propia fabricación de su máscara tienen que usar tienen que usar si o si la botella de 3 litros de coca cola u puede ser otra pero con lo posible que sea liso así ustedes puedan tener una buena visión en este caso una verde no me sirve esta de coca cola, por ejemplo, es la que ya les saqué la etiqueta fíjense que no tiene que estar doblado o cortado, ¿no? porque si no, no serviría para la protección antiviral ahora lo que lo que ustedes quieran que les entregue la máscara les salen 40 bolivianos pero si ustedes desean traer su propia botella para poder ahorrarse 10 bolivianos se lo hago en 30 bolivianos o bien traen la botella yo les entrego la máscara y me dan los 30, ¿no? para no hacerlos esperar ahora en este caso traten de que los huecos sean perfectos esto de aquí yo lo estoy mostrando por el bien de todos, ¿no? no es que yo quiera lucrarme y listo simplemente yo cobro mi costo de trabajo que es un mínimo los huecos tienen que estar bien hechos no tiene que haber filtración porque si hay filtración es peligroso que la bacteria entre, ¿no? o sea, el virus para la parte de exhalación también tienen que tener un filtro no se olviden esta clase de filtro tiene que ser sí o sí del barbijo la misma tela no pueden usar otra tela porque si ustedes utilizan otra tela es probable que el virus logre ingresar, ¿no? ahora, cuando yo me puse la máscara no es adecuado hacer esto miren les voy a mostrar hacer esto está muy mal muy mal o sea, ponerse lado también está muy mal que ustedes utilicen algún trapo alguna tela que no sea del barbijo ya sea encima o por dentro está muy mal porque una tela no te protege porque esto tiene microporos en cambio la tela no tiene microporos directamente puede ser que ingrese el virus ¿no? entonces tenga muy en cuenta eso y bueno no es por alarmar pero como ustedes saben no estamos muy bien informados a nivel mundial puede haber una mala desinformación pero no es lo que yo estoy tratando de hacer simplemente estoy tratando de que se prevenga de una forma 100% ¿no? o sea mantenga la calva tampoco les puedo les estoy diciendo que entren en pánico ¿no? simplemente cada uno es dueño de su propio cuerpo ¿no? cada uno se cuida entonces ya depende de ustedes como se cubran ¿no? algunos solamente se conforman con cubrirse con el barbijo y nada más ¿y qué hay de los ojos? bueno para mí mi suposición es que el virus también puede ingresar por las mucuosas de los ojos ¿no? entonces cuídense y les agradezco por ver el video muchas gracias y Dios los bendiga ¿no?